Damos la bienvenida a nuestros queridos espectadores. Somos Paco González y Manolo Lama, por orden de menor a mayor importancia. El partido de hoy presenta al Nápoles, que luchará en el campo contra el Sassuola. Es curioso Paco que siendo Nápoles una ciudad tan grande e importante, no tenga un equipo de fútbol más competitivo. Bueno, es un equipo grande, Manolo, aunque no tanto en cuanto a títulos. Tiene mucho presupuesto y es el más importante del sur de Italia. La Liga ha hecho acto de presencia en esta ciudad. Como pueden escuchar, la afición tiene todas sus esperanzas puestas en este encuentro. Perani Esto va a acabar en gol. Ha conseguido tocar el balón, pero no puede darse de él. Busca un compañero. ¡Pander! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. ¡Pander! ¡Pander! Fuera con Callejón cada vez más cerca de la portería tiene nombres arriba que van bien de cabeza por tanto hay que aprovecharlo hay viol con el cuero que gran ocasión manifiesta Manolo manifiesta una intervención fabulosa les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros Maggio luchan por el cuero entra en zona peligrosa juega con Callejón la remastera en una ocasión vaya cañón gol, 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 gol gol, 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 gol gol ha puesto en el fondo de la malla ya está el gol y es que se veía venir Paco Garo Manolo desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival se abre el marcador 1-0 señala el electrónico fue la roca callejón sensacional ahora de devolver está moviendo el balón muy bien puede ceder a la izquierda a la izquierda Hilder Perami Pander que buen balón lástima que la madera haya repelido su disparo Pander Pander Mayo puede ser la suya la pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista eso será saque de esquina y con ese cabezazo consigue anular el peligro Albiol con el cuero tiene tiempo y espacio para centrar está merodeando el área rival en busca de hueco supera su marcador va con efecto parece Mohamed Alí Perami el balón se ha desviado extraña que no le pega bien Manolo aprovechamos para ver cuántas veces han disparado ambos equipos Higuaín controla el balón juega con Callejón Higuaín controla el balón juega con Callejón lo arrebató el cuero lo arrebató el cuero nos vamos al descalzo con 1-0 en el electrónico esto está siendo bien de ver Paco con los equipos buscando la portería contraria si Manolo hay ocasiones para unos y para otros a ver cómo acaba esto cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad y la toca nuevamente llega el balón pero no puede controlarlo Maggio presiona y lucha por la pelota Pande devuelve la pelota cuidado con esa bola que busca al segundo palo esto es fuera de juego la fusión visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora Ruiz hombre con el partido perdido Manolo no te quedan muchas más opciones que al de la Callejón vaya juego de pase Hitler que gran ocasión manifiesta Manolo manifiesta parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo buena acción defensiva anticipándose la jugada fuera con Callejón que bien tiran la línea vaya jugada podría ser peligrosa Floro Flores ha pitado el árbitro saque de esquina Antonio delante el movimiento lo banquillo si Manolo todo indica que se va a producir un doble cambio que buen disparo interceptado por la defensa Fiegler puede llegar al centro desde la banda otra vez le llega el balón en cuanto al árbitro piste uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego Pandé tiene el punto de mira desviado el pase se ha ido fuera hay cambio múltiple si Manolo parece que los entrenadores se han puesto de acuerdo y hay cambio por parte de ambos equipos Floro Flores entrada buena igual a posesión ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio seguro que están deseando marcar con esta jugada de córner para cerrar el encuentro con tranquilidad no parece que que el cambio busque una gran revolución táctica Antonio ni falta que les hace con el marcador tal y como está se firma y se acaba directo a la área Pander gol 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 ha marcado estarán satisfechos con el final de esta jugada González el centro que conduce al gol es fantástico un balón bien colocado de un saque de esquina la ventaja empieza a ser clara 2 a 0 flor a flores gol 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 El árbitro señala el final del encuentro que termina con 2 a 0.